Música Ya hay gente, espero que estén muy bien, los saludos a sus amigos de Correr Pepe Bueno pues se aproxima el día de los enamorados, el día de los guapos y de los bellos Pues día del amor y la amistad y pues para premiarnos Xbox Live México y Microsoft Ese fin de semana que va a ser del 14 al 17 de febrero por el mes del amor Pues se va a desbloquear el gol para todos los usuarios Si todos van a poder entrar a ver su perfil, a jugar unas partidillas Y pues bueno, solo este fin de semana estará liberado para que puedan disfrutar de este beneficio Y pues bueno, espero les haya servido la información Y pues también vas a poder disfrutar de películas, series, TV shows y todo lo concerniente al bazar de Xbox Live Como usuario este gol lo podrás ver Pues bueno, solamente va a ser este fin de semana Estense atentos, jueguenle muchísimo ya que solo va a ser este fin de semana muchachones Bye